Música Hey que tal gente aqui su compa Remix con un nuevo video Y esta vez estamos aqui en un nuevo Gameplay Asi se dice en español y asi lo voy a decir siempre Porque somos mexicanos y asi se tiene que decir Asi que al primer matimo vamos a empezar este nuevo Gameplay como esta yo diciendo Y bueno de que vamos a hablar hoy yo les voy a hablar un tema Muy interesante ya que se viene algo muy importante para el canal Y bueno que este se preguntaran que pedo que vas a hacer Bueno pues ahora va a cambiar la dinamica del canal Todo va a ser para mejora y pues calidad del canal no Y pues bueno este Como pueden ver estoy jugando Minecraft Y esto es lo que les quiero hablar Una de las cosas las cuales les quiero hablar Y es muy importante que lo sepan ya que pues La verdad si va a ser un cambio muy drástico para el canal Y espero que lo tomen para bien y les guste Que lo sepan apreciar Porque va a ser cambio para pues como les digo Va a ser un cambio drástico pero pues significativo Ya que pues bueno ya no voy a subir los gameplays O voy a subir los gameplays que siempre subo Pero en este caso voy a subir puro Minecraft En mi canal va a ser todo Minecraft Y bueno porque Minecraft Porque me Ya saque unos breves resumenes De todo lo que es mi canal de Youtube Y me vengo hasta ahorita A dar cuenta de que siempre que subo un video de Minecraft Tiene una Excelente Como les puedo decir Respuesta de parte de ustedes Y bueno Aquí no les va a gustar que todos ustedes tengan una buena respuesta De parte de los suscriptores no Y bueno es así por lo que decidí hacer Mi canal Totalmente de Minecraft Y bueno Que es totalmente de Minecraft No se apresuren pensando que va a ser Aburrido no Al contrario Todo tiene Todo se cambia para bien Y bueno Este Como pueden ver ahorita no traigo hecho Que pedo con esta madre Ah ya Bueno Como pueden ver en este caso No tengo lo que son las Las fechas que le quiero dar Pero bueno Este Como ven ya entré a la escuela Me está yendo de la puta madre Está feo el pinche horario Entro a las 6 de la mañana Y salgo a las 4 de la tarde Los días que me va bien Y No Los días que me van mal Los días que me van bien Pues ahí la llevamos De 12 a 1 Algo así Salgo Pero bueno Este No les quiero aburrir con mis pláticas de escuela Ya que pues Yo creo que ya todos están Amargadísimos de tanta escuela Y entonces bueno Que les quiero decir hoy Eh No tengo hecho un calendario Así como que Algo ya muy serio Pero bueno El único detalle es que les digo Que voy a subir minecraft Y bueno Una de las cosas que quiero subir Que como pueden ver Ya muchas La conocen O lo saben Ya saben que pedo con mi canal Bueno Una de las cosas que quiero subir Este Va a ser minecraft Pero va a ser El mundo de subs Va a ser Semillas para minecraft Van a ser tutoriales Van a ser noticias Sobre minecraft Va a ser La casa del vecino Eh Y vienen otras series A ver si en PC También vienen series En De minecraft Y bueno Espero que les guste Espero que les guste Este cambio Va a ser para bien Como les dije Quizá a algunos no les guste Pero no se preocupen Yo voy a subir Este Uno que otro juego Diferente al minecraft Para que tampoco se aburran No con lo mismo Y bueno Voy a subir un día de esto Por ejemplo Un fin de semana Subo no se Un lobby Hacemos un lobby De quizco Porque a la gente le gusta No Un lobby de years Y hacemos una matazona Ya saben como esta el pedo No Espero que les guste Bueno compas Ahorita vamos a hacer Una onda que quiero intentar Porque dicen que 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 Errorine Ha llegado a minecraft Y bueno Vamos a ver que pedo Vamos a ver si es verdad Este Vamos a comprobarlo ahorita Con nuestros propios ojos Para ver que pedo No A ver si Será que minecraft Que Errorine Que la madre Bueno ahorita vamos a ver Que pedo A ver si Si es verdad que Errorine Sirve Que Errorine vive Que Errorine todo Ahorita lo vamos a hacer No se preocupen Vamos a ir agarrando Las cosas Ya que Necesitamos algunas cosas Es más Acá lo vamos a hacer Para que vean Aquí va Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Como pueden ver Ahí está Eso Terminado Y ahorita vamos a buscar Lo que viene siendo La piedra de respawn No La piedra verde La musgosa La La chicluda Esa Y bueno ahorita vamos a ver Que pedo Este Vamos a ver si podemos Terminar Para que Para ver A ver si es verdad Que Errorine Que la madre Vamos a ver Que nos salgan los ojitos Pálidos de ese cabrón Vamos a bajar por aquí Ya que Como tal Como todo un mexicano Vamos a hacerlo A la fácil A lo ligerito Y bueno Vamos a ver Que pedo Este Entonces ya les dije Ya empiecen a mandar Sus mensajes Por favor Todos los que tengan Mundo de La casa del vecino Que me los manden Este Ya de una vez Que me los empiecen A mandar mensajes Ya que pues Ya voy a Tomarlos en cuenta Este Si tardo poquito Disculpenme Porque ya saben Que ahorita estoy entrando A la universidad Estoy entrando Un semestre nuevo Y está algo pesado No tanto pesado Sino A la vez Unos pinches maestros Y llego cansado Pero pues ya saben El mismo ánimo de siempre Vamos a seguirle Como siempre Los gameplays van a seguir En alta No se preocupen Es cosa nada más De paciencia Y vamos a ver Si no me rompo la madre Aquí Porque hace ratito Me la rompí Pero bueno Vamos a ver Que pedo Esta madre maría Más que acá Voy a comer Y bueno Vamos a ¿Cómo se atreven A Ay Dios mío Dios mío Me dejan En medio De la nada A la madre No yo no quiero Esta pedra Esta Esta Y bueno Es así Como nos perdimos Ah no Acá está Acá está Ya pues Perdón Acá está Acá está Acá está Ya lo encontré No se preocupen Todas las personas Que me quisieron ayudar Muchas gracias Hemos llegado A donde teníamos que llegar Y bueno Vamos a ver Vámonos A la casita Espero que no me rompa la madre Suelo romperme la madre Siempre Y ya Salimos Y vamos a ver Que pedo con minecraft Vamos a ver Que pedo con El tal Aerobrine A ver si aparece Si no es así Pues ni modo Hicimos el intento Vamos a poner Una piedra De esta Y ya saben Como es Johnny Que todo se le olvida A mi se me olvidó Ahorita el encendedor Pero no hay pedo Ahorita lo vamos a buscar Acá hay un encendedor Y con esto Vamos a dar por finalizado El video Vamos a ver Que pedo Ah no Permíteme Hay que poner las velas En forma de cruz Y los que digan Que soy copión De Alguien Primero vean bien Los videos Y luego Me dicen Que pedo Ahí está Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Te invoco Sal Sal Niña No mames No mames Solamente a mi Se me ocurre Sal 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 Ata madre Más que el de aquí A más chime Más que el de aquí Más que el de aquí A más chime Más que el de aquí Más que el de aquí A más chime Más que el de aquí Nada Que sale el cabrón Vean 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 Mami está ahogando El puerquito Aerobrine Aerobrine No mates No mames No mames No mames Te está ahogando ¿Verdad puerquito? Oh Johnny el Pluma blanca Ha hecho una cagazón Y se está quemando Los árboles Eres bueno eh Johnny Ahí Ahí Cálmate 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 Esta madre Ya está agarrando fuego Bueno señores Como pueden ver No se hizo nada De Aerobrine O bueno Quizá aquí no Pero otro día La voy a hacer mejor Porque pues Ya se estaba ardiendo Toda esa madre No quiero que se queme La casa El árbol Todo ese pedo Bueno señores Espero que les haya gustado El video de hoy No olviden suscribirse Comentar y favoritar Para más videos Y bueno Nos vemos hasta la próxima Cuídense Y un beso Ya en el Y son robados Tchau 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 Gracias por ver el video.